Te presento este filtro, es un filtro classic, es para agua y pues este filtro ya lo compre tiene como 3 años o más pero casi a cada año hay que cambiarle el kit porque solitos se bloquean cuando ya no están en condiciones de seguir purificando el agua yo agarro agua directamente de la llave con una jarrita y pues le echo por acá te voy a enseñar como se golpea el agua para que recupere su sabor natural como si viniera del manantial y así la tomes más a gusto y pues según así te quita mucho más la sed pero es un agua que ya está hervida, que ya se le mataron todos los microbios ¡Ay mi rancho ayudas! Hoy en el rancho y yo vamos a aprender a golpear el agua tal vez te imaginaste que íbamos a golpearla, agarrarla a palos pero es un agua hervida, ya que mi filtro pues no le he comprado el kit por cuestión de que no lo encuentro, están muy escasos la mayoría en México pues si usa estos filtros y yo si lo he comprado porque si es de gran servicio entonces me falta comprar el kit pero hoy que tengo tiempo, puse el agua a hervir y pues para tomar porque yo no tomo agua directamente aquí de la ciudad de la llave porque si me hace daño entonces así se golpea el agua, vean más que nada golpear el agua es una forma de enfriarla así la enfrías y pues supuestamente toma su sabor, su sabor original aunque pues sabemos que el agua no tiene sabor, no tiene color ni olor ¿no? pero cuando tú la hierves toma como que otro sabor a hervido ¿no? a cocido así es que miren, así se golpea el agua, fácil, sencillo y rápido entonces la golpeas, la enfrías y vuelve a tomar sus nuevas propiedades según, esto nos enseñaron en el centro de salud así es que dije voy a hacer un videito para toda la gente que está pasando por lo mismo que no encuentra el purificador o que le hace daño tomar agua de la llave y pues no puede comprar agua de garrafón pues es la forma correcta de hervir el agua y golpearla de esta manera así es que te doy la bienvenida si es la primera vez que estás en este canal un canal que se dedica a las ayudas y sube contenido del campo pero hoy se me ocurrió hacer este pequeño video ¡hey! mis rancho golpeadores de agua rancho golpeadores ¿eh? no de mujeres, de agua bueno aquí ya se enfrió el agua yo ya me serví un rico vasito de agua y pues, saludcita vean, muy rico, delicioso, no sabe a agua hervida sabe a agua de arroyo, agua de río, agua de pozo así es que te recomiendo si tu filtro se descompuso, si tu filtro ya no sirve y no puedes cargar los garrafones de agua pues no le pienses más, hierve agua, golpearla y obtendrás un sabor natural rancho amigos, es un placer estar con ustedes nos vemos en el siguiente video de el rancho y yo el rancho y tu ¡hasta la vista! mis rancho ayudas rancho youtubers rancho amigos ¡hasta la vista! Gracias.